La verdad que estoy muy contento con el plantel, creo que hemos hecho incorporaciones que nos permiten mantener el equilibrio de lo que, obtener el equilibrio que pretendíamos. Si me gustaría que hagamos un esfuerzo para contratar, y gracias al cupo que deja Mauro, contratar un jugador más en ofensiva porque creo que es donde podemos potenciar todavía un poquitito más. Así que ya hemos hablado con Rodrigo, con Jesús, para pedirle ese esfuerzo necesario para completar. Pero si concretamos eso, vamos a tener un plantel muy competitivo y nuestra aspiración va a seguir siendo la misma que el año pasado. Sí, está menos avanzado de lo que a mí me gustaría. Pero a veces los tiempos no los puedo manejar. Hay muchos jugadores que están de vacaciones. Ahora, por ejemplo, la mayoría de... Fundamentalmente en Argentina están todos los equipos de vacaciones. Están recién programando los entrenadores, programando los planteles. Creo que hasta los primeros días de enero no va a empezar a entrenar nadie. Y todo eso, bueno, retrasa un poco la decisión que nosotros tenemos que tomar, que es, entre comillas, casi urgente. Porque, como bien decís, me gustaría que el jugador que venga ya esté con nosotros. Y sabiendo que siempre hay un periodo que se acomoda, que el viaje, que traer la familia, que buscar casa, todo eso. Así que está menos avanzado de lo que me gustaría a mí. Pero no vamos a descansar hasta conseguirlo.